Si bien durante la década de los 80 el boom del movimiento Rock en tu idioma gestado por la disquera BMG representó una mayor exposición para las bandas mexicanas, latinoamericanas y españolas, hubo otros espacios que también ayudaron a esta ebullición del rock mexicano, tales como Rocotitlán, la estación de radio Espacio 59, revistas musicales y programas de televisión de Raúl Velasco y Verónica Castro que también provocaron la masificación de estas nuevas propuestas. Una de estas bandas fueron Los Amantes de Lola, originarios de la Ciudad de México integrada por Roberto Casas, Cas en voz y guitarra, Fernando Díaz Corona en bajo, Gabriel Siqueiros, Gazú en guitarra, José Antonio Mavs, Pepe en teclados y Miguel Ángel Díaz en batería. Cas y Gazú se interesaron por tocar la guitarra desde la adolescencia. Después de que Cas regresara de un viaje por Londres y comprara una Tascam fue que decidieron comenzar a ensayar y grabar. Un dato curioso es que Cas y Gazú colocaron un letrero cerca de una escuela de música en el sur de la Ciudad de México para buscar a un maestro de guitarra y fue Alejandro Markovich quien los contactó y les ayudó a pulir su manera de tocar. Y poquito a poquito se fue construyendo esto ya para el 87, ya tenía forma, ya bautizamos a la banda y fue un año muy bonito porque fue nuestra primera tocada en un lugar que no fue a una fiesta o en nuestras casas. Tocamos en un antro que se llamaba Laramis, que era un antro de hace mil años donde tocaba el grupo Roca y se tocaba jazz y varias cosas. Y luego pues entramos a estos concursos, el Yamaha, el de Rock en tu idioma y demás. Y yo creo que ese tiempo fue tanto el compromiso y tantas las ganas que se formó la banda muy bien y pues afortunadamente 35 años después podemos seguir platicando de ello. Ganaron ese concurso de Rock en tu idioma en el que también participaron bandas como 40 grados, Armageddon, Pedro y las Tortugas, entre otras. El concurso causó gran expectativa y sería el antecedente de lo que Rock en tu idioma iba a proyectar con diferentes artistas y bandas. Entonces viene este rollo de esta visión que ya traía Ricardo Ochoa con Comrock, que lo vienen haciendo en Guadalajara desde antes. Y ven esto, ven que empieza a funcionar, lo ven como un negocio en la disquera, traen a Jesús López en BNG Ariola en aquel entonces. Y hacen esta selección de grupos, Neón, Los Caifanes, Fobia, La Maldita, Los Amantes, para tener esta camada de productos. Y lo apoyaron bien, ¿no? La verdad es que el contexto y el tiempo ayudaron a que se dieran estas cosas tan bien y que tuviera un boom. Le sumas, pues estaba el Conecte, la banda rockera y luego en una revista fresa como lo era Eres, empieza a abrir los pasos a las bandas de rock. Y ya el resto, pues es casi historia, ¿no? Hasta Raúl Velasco le dio patadita a medio mundo. En 1990 llegaría su disco debut homónimo. Antes de grabarlo, Pepe salió de la banda y entró Boris. Este debut fue producido por Oscar López e incluye rolas como Chica, La Flor de Bagdad, María Rosario y la icónica Mamá. Esa canción lo que quería decir era este tema de la emancipación, ¿no? O sea, cuando yo decía, tu mamá es como el mayor soporte, pero ¿qué pasa si tu mamá se vuelve loca? Digo, y en ese sentido ponía circunstancias así muy reventadas, pero ¿qué pasa si ese aspecto materno se vuelve más salvaje que lo es? Entonces todo se vuelve más salvaje, ¿no? Habla de ese reconocimiento del lado salvaje, del lado femenino. Desde sus inicios en 1987 hasta principios de los 90, los amantes de Lola no pararon. Se la pasaban tocando y trabajando en el primer disco, por lo que ellos sentían que había que darse un espacio, pero a la disquera eso no le importaba. Lo que querían era que trabajaran en un segundo disco. Fue así que en 1991, y ya con Duque en La Batería, publican La Era del Terror. Un trabajo que trae rolas como Reina del Carnaval, El Deseo, Hombres y Locos y un gran clásico del rock en español, Beber de tu Sangre. Es una canción que cuando llegamos a grabar el segundo disco, no figuraba como un potencial sencillo en realidad, ¿no? De hecho, no había una claridad de qué iba a pasar con esa canción. Tuvimos la fortuna de que en un momento complicado para la banda, donde estábamos medio atorados allá en el estudio, el ingeniero de grabación que se llamaba Tate, bueno, se llama Tate Dashinger, me hizo una sugerencia y nos queríamos hacer una pruebita para ver si cierto tipo de arreglo le funcionaba a la rola. Y de repente, pues, como que eso generó una magia maravillosa para que sucediera lo que ha sucedido con Beber de tu Sangre, que afortunadamente está en el corazón de mucha gente de muchas generaciones. Sí, son las canciones que grabas y nunca sabes que van a ser tan llegadoras como resultó ser, ¿no? Así que muy agradecido por eso. Al año siguiente lanzaron un EP llamado El Deseo, que incluía tres versiones distintas de esta rola publicada en su segundo disco. Luego de este lanzamiento, la banda decidió darse un descanso. En este tiempo, Gazú y Duque tocaron en Los Necios, mientras que Kaz decidió hacer su proyecto solista y publicó el disco El Túnel del Tiempo. Fue hasta el 2000 que Kaz y Gazú decidieron retomar a los amantes de Lola, y aunque han tenido variaciones en la alineación, ambos reconocen que cada músico que ha pasado por la banda le ha puesto su esencia y han hecho un buen trabajo. Para el 2004 lanzaron de forma independiente el disco 3, en el que vienen rolas como La mitad del tiempo, Descubrí, El ángel exterminador, Jamás, entre otras. Dos años más tarde lanzaron el disco en vivo Historias de Cabaret, grabado en el Teatro del Bataclan de la Ciudad de México. Sí, El Bataclan es un teatro chiquitito, caben 50 personas o una cosa así. Fue una tocada muy íntima. Grabamos ese disco en un par de días, invitamos a Alejandro Markovich a Charla Paloma. Estuvo muy divertido, fue como en Ninos de alguna manera. Estas producciones ahora se hacen muy fácil, en aquel entonces no tanto. Irónicamente, como, ¿qué será? En agosto. Eso fue agosto de 2006, me parece. Poquito después fuimos a tocar al Hard Rock Live y tocamos casi casi el mismo set. Y lo grabó Canal 22, o Canal 11 o Canal 22. Por ahí tengo la grabación. Y es casi casi como el disco en vivo, el video en vivo del disco en vivo, que también tenía video, que también tuvo sus accidentes. Antes de que se terminara de mezclar, se cayó el disco duro, sí, me lo estaba mezclando y ya, ahí se quedó. Nos quedamos sin la posibilidad de mezclar, o sea, de terminarlo de mezclar. No suena mal, o sea, no es el mejor sonido, pero está muy bien ejecutado, está padre, como un documento, un referente de la historia, pues está muy bueno. En ese entonces éramos cuaparteto, estaba Alex Boom y estaba Alfie Perkastig, que ahora está con Alison, en el bajo. Y pues fue, es un bonito recuerdo del tiempo, ¿no? O sea, y sí, en el Bataclan, ahí en la colonia, en la Condesa. La banda ha hecho giras por Estados Unidos y se ha presentado en varias ediciones del Festival Vive Latino. En 2017, Sergio Santa Cruz de Neón estuvo colaborando con ellos durante un tiempo en el bajo. Para 2018 lanzaron un cover a El Triste de Roberto Cantoral, la cual se volvería emblemática gracias al gran José José. Y en 2020 lanzaron Beber de tu Sangre, Gracias Amigos, en la que colaboran muchos de sus amigos musicales. También en los últimos años, la banda ha lanzado algunas canciones inéditas como Victoria y Carnívora, en las que se notan esas ganas de seguir creando cosas interesantes, y de hecho están próximos a mostrar más canciones nuevas. Pero sí, digamos a este punto, con una visión un poquito más relajada de las cosas. O sea, como que entendemos que somos una banda que hemos hecho las cosas un tanto a veces a destiempo, a veces diferente, a veces nos ha faltado esta consistencia. Pero ahorita más que nunca tenemos ganas de sacar esto, llevarlo, tocarlo. Y ojalá que la gente tenga la apertura para, además de las que ya tienen grabadas en su corazón, se abran a conocer otro rol. Ahorita pues estamos muy contentos. En la alineación está Alex Tirado, que grabó el 3. Después se fue a dar un rol a Estados Unidos, ya regresó hace años también. Está Dani Rosas en el bajo, Gustavo Trera en los teclados y en la otra guitarra. Con su sangre fresca, o sea, ellos son trintones, los demás ya estamos en el quinto piso. Pero bueno, Alex ya también es del quinto piso, aunque es como un niñote. Y lo adoro, es un gran baterista. La banda ahorita está en un momento bien padre, estamos contentos. Este ha sido el camino de los amantes de Lola, banda que nos ha dejado grandes clásicos del rock en español y que sin duda tienen un lugar importante en la historia del rock mexicano. La banda ahorita está en un lugar. La banda ahorita está en un lugar. La banda ahorita está en un lugar.